Adolescentes, se abrazan, empiezan a llorar, te voy a extrañar, porque muchos de esos ya dejan el quinceaños, y el quinceaños ya dejan la secundaria, te voy a extrañar, mana, y la chica, se toman la foto así, pasan veinte años, se vuelven a tomar la foto, sobrepeso, presión alta, cosas de drogadicción, así ya, o sea, la morra ya no trae el mismo cuerpo, ya de que doña Jovita ya trae brazo de mantarraya, y yéndonos con el último, que es los papás. Siempre hay vergasos, güey, a mí me da algo de cosas, porque me tocó ir a quinceaños que lo arruinaron, pandillas, güey, pandillas de las de antes, no de ahorita, era de que, eh, güey, es que aquí andan los caca seca, güey, y acá están los XL2, XL3, te quitan el dolor a vergasos, y de repente, ya cuando empieza a volar el primer tecate rojo, y no había tecates rojos, y luego las pinches sillas que dicen carta blanca, y se pelean, nadie los había invitado, nomás que el novio de la chava, era de los caca secas, y la morra no, me arruinaron el quinceaños, la morra, estaba bien buena, la querían para la academia, terminó, ¿no? Terminó, este, gorditas doña Choblen, jalando gorditas doña Tota, pero sí, este, ahí, es lo que te dije, y lo dije en otro, hace, hace, hace ratito, que saca el cobre de los familiares. En, eh, era una nave donde se utilizaba también a hacer eventos, allá rumbo a San Pancho, Dani, ¿te acuerdas esta que está tantito antes de la curva? ¿Cómo se llamaba? ¿San Pancho es acá para, allá para Cienega de Flores? No. Ah, lo estoy cagando, eh. No, ese es Cienega de González. Cienega de Flores. Sí, Cienega de Flores está para allá. No, San Pancho está, donde está el 7-Eleven, para arriba, ahí es la prepa 20, güey. Ya. Para allá, para arriba. Perdón. Cienega de Flores. Por eso me voy, soy malo, tengo luego un maps. Oye, güey, no te acuerdas, Aida. Bueno. La, la nave Aida, ¿sí es le diciendo? Eh, este, se llamaba Quinta Aida, ¿no? Y era una nave nomás, no era una Quinta, era una chinga nave. Saludos a los dueños. Los columpios y un baladero. 28, 25, 4, 4, 3, 3. Este, a que los contraten. Eh, empieza la revambaramba. Ay, perro. No, de madrazo, güey. Y un vato, siempre tiene que haber un güey que es el que tira, este, trompo, ¿no? Pero también es el que, el que generalmente es un imán, ese vato atrae, atrae los vergazos. O sea, ese güey, aunque diga, güey, me quiero pelear, güey. Generalmente andan ahí. Total, empieza, güey, el vato, no sé si era familiar, amigo de, pues, de la familia, con unos, otros familiares. Y compadrera de uno, dos máximo, güey. ¡Papá! Al suel. Y empiezan a quedar todos con barba. Exactamente. Total, este, el papá de la, de la muchacha, que estaba cumpliendo 15 años, era un señor, güey. Dado. No, no tan alto, pero dado. Era, era un cuello, así, de esos güeyes que... ¿Luchador? Como tipo luchador. O sea, que, que el vato, de hecho, pa' voltear tenía que hacerlo así. O sea, no, no, no era hacerlo así. No podía. No es cierto, no sé si podía o no podía, pero, este, la verga. Che, cuello acá. Y total, le decía, apláquese. Le decía al... Al la verga. Sí, al... Pues, es que, pues, que yo no... Pinche race, que la verga. Y luego, de repente, el que había envergueado. ¿Quién te pegó? No, me pegó aquel. Ah, yo te estoy defiendo. Y llegaba, y bola, y pa' abajo. O sea, el vato... ¿Al güey que llegaba? Al güey que llegaba y le ponía unos putados. Estás orinando la fiesta de mi hija. Y la señora. Yo, ¿qué? Topo unos bargazos. Le decía el papá al vato, güey. Pero, pues, es que yo, ¿qué? Amartaste, pum, pum. Pum, pum. Al papá también, güey. Sí, cabrón. Lo mandaron a dormir. Lo mandaron a dormir. Te voy a poner. Sí, como que el papá diciendo, pues, yo soy mayor, güey. ¿Verdad? Este, a lo mejor hay algo al menos de respeto, ¿no? No, le valió. Papá. Y el señor. Y la señora. Papá. La muñeca no me la has dado. La señora. Mi esposo. ¿Quién más se quiere dormir? ¿Alguien se quiere dormir? ¿Trae sueño? Oye, el vato ni era familiar, güey. Yo soy el que cuido aquí. Yo cuando se vaya a hacer un portón, qué cosa la verga, güey. No, güey. Es que sí, güey. Hay raza que dice que yo no quiero pelear. ¡Pam! Y te pega y ya cae. Y le dice, ya, háblate pa' allá y vergaso y vergaso. Pero no, es parte. A mí me da risa porque los papás se ponen pedos porque es la fiesta de su hija. Y... O sea, a mí me da risa que dice, eso ve. Ese es el típico cliché del tío, güey. Sí. Se anda pedo y resentido con la vida. Sí. Y su hermano le fue bien, él no. Sí, exacto. Cabrón. ¿Te acuerdas, güey, que teníamos un Eurosport? Yo iba por ti a la escuela, güey. Y tú, cabrón. Qué bueno que te va bien, pero... Sí. Acuérdate que los tres trailers, los primeros que dejó papá eran míos. Y me los quitas y ya te tienes diez. Uno, con uno que me... No, más el vato. No, el vato es del portón. Sí, sí. El pelo. El portón. No, ayúdame, por favor, con este vato. Laura, no es tu hija. Ah, bien. Es tu princesa. Y para terminar.